Estos trabajos se han llevado a cabo concretamente en la calle Fray Junipero Serra, así como en el resto de calles de La Juliana. En este caso, para esas áreas que complementan a las de limpieza diaria Algeza, la empresa municipal encargada de ese servicio ha empleado la nueva maquinaria adquirida hace unas semanas, concretamente el camión Cuba para el riego viario, el cual, junto a un operario, han sido los encargados de estas limpiezas con agua a presión que se extenderá por toda la zona. Esas limpiezas de choque continuarán por las distintas zonas y barrios de la ciudad, según la planificación y programación de la delegación. Por otra parte, han finalizado los trabajos de sustitución y reposición de toda la flota de contenedores ubicados en la zona Belermita. Se ha realizado la sustitución de todos los que se encontraban en mal estado o que presentaban deficiencias en aquella zona, por unos pertenecientes a la flota de nuevos contenedores adquiridos, los cuales han sido ubicados en las distintas calles de este barrio, como por ejemplo José Gómez Martiñán o misioneras concesionistas. Esas áreas irán continuando por los distintos barrios de la ciudad, según la previsión de la delegación.